Hola, bienvenidos a Música y Poder con su amigo Jonathan Valverde. Aquí cantamos y hablamos sobre la música y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hola amigos, ¿cómo están todos? Aquí están en Música y Poder con su amigo Jonathan Valverde. Vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en todas las situaciones. Hablamos sobre mi estudiante Landry y cómo ella pudo lidiar y ser exitosa en tocar un instrumento, el saxofón. Y igual como yo le ayudé a ella a encontrar su instrumento y a tocar su instrumento y levantar su confianza y autoestima, también el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para también ayudarnos a tener más confianza, pero no nosotros, pero en su poder, en el poder del Espíritu Santo. Si dependemos del Espíritu Santo, las cosas no van a ser fáciles, pero vamos a poder hacer las cosas difíciles sin ese esfuerzo como frustrante que a veces sentimos cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sabemos que el caminar cristiano es diferente. En el mundo es, como dicen en inglés, un rat race o como una carrera de ratones, de ratas, que todos quieren su pedazo de queso y si tienen que así golpear a alguien más o aún matar a otras personas, lo hacen porque piensan que esa es la única manera de hacer las cosas. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros dependemos más y más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a hacer todas las cosas. Voy a repetir el verso que leí en el episodio anterior, que se encuentra en Juan 14, 26. Sin embargo, el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo. Él te recordará todo lo que te ha dicho. Y, como dije en el otro episodio, que igual que Landry también se dejó ser guiada. Se dejó también, dependió de mí. Ella no dijo, no, pues la flauta es el instrumento que yo quiero y tarde o temprano yo voy a tocar esa flauta. No dijo eso. Ella dijo, ok, pues yo veo que no lo puedo hacer. Voy a confiar en M. Valverde, que él es músico. Él sabe quizás que esto no es para mí. Reconoce que este instrumento no es para mí. Y voy a depender de él, que si él me está dando un saxofón y me está diciendo que este sí voy a poder tocar, voy a tener confianza en su palabra y tomar ese instrumento y dejarme guiar por él, porque él es mi maestro. Igual tenemos que nosotros empezar a desarrollar esa actitud también de ser guiados, de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice claramente que él es nuestro ayudador, es nuestro maestro. El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y ayudarnos para poder ser exitosos y encontrar nuestro lugar en el reino de Dios. Y hablé también de los estudiantes, ayudando a los padres. Entonces, yo tengo una carrera muy grande por los padres cristianos, bueno, para todos, pero especialmente por los padres cristianos que tienen hijos, no importa la edad, la verdad, pero más que de la edad de kinder, quizás al 12, o aún en el colegio también tengo experiencia dando clases en todos esos niveles. Entonces, ya por mucho tiempo, pues uno con la experiencia, con la educación, pues realiza algunas cosas que normalmente los padres no piensan en eso porque están trabajando, tienen muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades. Entonces, no, realmente no tienen tiempo de andar ahí buscando, ok, voy a leer ese artículo académico para poder ayudar a mi hijo. Es muy raro que pase eso, que pase eso. Pero aquí, gracias a Dios, que en el reino de los cielos, en la iglesia, Dios perdió a unos como maestros, otros como pastores, etc. Entonces, aquí yo soy un maestro y me gusta ayudar a las personas, me gusta estudiar, me gusta leer artículos académicos sobre la educación porque, pues, uno también como maestro tiene que desarrollar y si uno es un buen maestro, pues va a querer desarrollar para ayudar a sus estudiantes y también a los padres de los estudiantes. Entonces, también les compartí de algunas cosas sobre los hijos que a veces los padres tienen expectativas muy altas pero realmente no entienden, pero ¿por qué tu hermano sí y tú no? ¿Tu hermana sí o muy inteligente y tú eres torpe? No, no hay que decir esas palabras a sus hijos y tratar de entender lo que está pasando en sus vidas. Y si no sabes, pues, ser buen estudiante también y decir, yo no sé, no es un crimen no saberlas todo, todo. Entonces, hay personas que pueden ayudar a los demás también, otros maestros también. Aquí estoy yo también para ayudarles. Si tienen preguntas, pueden ir a la página de Música y Poder o mandar un mensaje y si yo puedo hacerlo, yo les ayudo. Si tienen preguntas sobre la educación de sus hijos o si están enfrentando una situación difícil, quizás yo no sé cómo resolver ese conflicto, pero yo sí sé dónde decir, bueno, pues aquí yo sé estas personas, estos abogados, esta organización que pueden guiar a los padres y ya en otras cosas que yo realmente yo no tengo esa educación o experiencia para ayudarles. Igual, pero creo que en ese contexto se puede entender mejor cómo debemos reaccionar o mirar al Espíritu Santo. Que no pensamos que es un espíritu, es una fantasma y flotando ahí nomás y yo oro y hablo lenguas y es todo lo del Espíritu. No, el Espíritu Santo nos ayudó en todas las cosas, no nomás en las cosas espirituales, pero en la palabra de Dios. Dice aquí, os enseñará todo, todo, hermanos, es todo. Si fueran nomás algunas cosas, pero otras cosas, no, no hubiera dicho todo en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, pues es increíble, como uno dice, wow, pues el Espíritu Santo me va a ayudar en todo. Wow, aún esa cosita que quizás en mis ojos es insignificante, pero para Dios no es insignificante. Yo le puedo ayudar, le puedo pedir que me ayude en todas las cosas. Y quiero darles ejemplos de algunas cosas que pueden ayudar. Bueno, pueden preguntar por todo, ¿no? Pero voy a hablar de ciertas cosas hoy, este día, que para mí yo veo que son las cosas más comunes que batallan los padres o las personas, los cristianos, los hermanos, etc. Porque realmente no hay nada que tú no puedes hacer. Y les voy a dar, no nomás estoy diciendo eso como una plática inspiracional, como dicen las personas. Hay muchas pláticas así, pueden ver en internet personas que hablan y te dicen, tú sí puedes, pero no hablan del Espíritu Santo. Ellos están hablando de su fuerza humana y el poder de la mente. Y sí hay poder en la mente, pero no más llega a cierto punto, porque si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, realmente no vas a poder hacer todas las cosas. Pero con el Espíritu Santo sí se puede. Yo creo que una de las cosas que es muy difícil para muchos de los hermanos, hablando de los hermanos en la iglesia, es aprender un nuevo idioma. Como les compartí en el segundo o tercer episodio, pues cuando yo empecé a hacer este programa con el Pastor Bruno, y gracias al Pastor Bruno por darme esta oportunidad. Pero cuando él habló conmigo, pues lo primero que me vino a la mente era, oh, pues tu español no es perfecto. Yo soy mexicano porque tengo padres mexicanos y el gobierno de México reconoce que si mi padre es mexicano, nacido en México, yo también por herencia yo soy mexicano. Entonces yo soy mexicano, pero también soy americano, crecí aquí en los Estados Unidos, nací y crecí aquí, y mi primer idioma es el inglés. Entonces cuando me dijo el Pastor, dije, bueno, pues me vino ese pensamiento por un segundo, dos segundos, que oh, pues tu español. Pero luego, luego, como gracias a Dios que el Espíritu Santo me ha ayudado a depender más de él, dije, no, pues yo sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay, yo soy más que vencedor, yo puedo vencer y dominar el español también. Entonces dije, bueno, Señor, claro que quizás en el proceso todavía me voy a equivocar de vez en cuando, especialmente cuando me pongo nervioso. Pero gracias, Señor, porque no voy a tener ansiedad de nada de eso, voy a depender de ti. Entonces empecé a hacer este trabajo y gracias a Dios que el Espíritu Santo me ha ayudado para poder hacer esto. Pero hay otro ejemplo en la Biblia de una persona que no, no nomás tuvo que aprender un idioma, pero muchos idiomas, o muchos idiomas. Entonces, si tú no sabes el inglés, porque ese es el idioma que más se necesita aquí en los Estados Unidos, y hay muchas personas que conozco. Hablé de eso también hace varios meses, pero vamos a hablar de eso otra vez, porque creo que se tiene que repetir a veces para poder captar la revelación que sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay muchas personas que no hablan en inglés, se les hace muy difícil y se han dado por vencido, de, pues, ya no puedo y mi trabajo, pues, ya hablo el español y está bien, no necesito hablar en inglés. Pero uno no sabe que si Dios quiere llevarle a otro nivel más alto y se tiene que saber el inglés. y no estar ahí nomás estancado en ese trabajo. Bueno, es una bendición estar donde, que Dios ha proveído un trabajo para ti, pero Dios tiene más cosas para nosotros porque la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria. Entonces, hay que tener esa confianza en Dios que estoy aquí, pero yo sé que Dios me quiere llevar a otro nivel más alto porque somos hijos de Dios. Entonces, si tú, mi hermano o mi hermana, estás batallando con el inglés, o estudiantes que apenas quizás vinieron de México o de otros países y han batallado mucho con el inglés y en la escuela, pues, yo les animo que se fijen en esta historia. Los judíos, pues, ellos son tremendos. Los judíos, bueno, digo los judíos religiosos que estudian la Biblia y su trabajo es estudiar cada palabra, cada frase de la Biblia, del Torá, y expander eso. Y tienen su tradición escrita y también oral. Y una de las historias en esa tradición que tienen, nos cuentan de José en Egipto. Y, pues, todos, creo que todo cristiano que creció en la iglesia fue a la escuela dominical y estudió sobre José de la prisión al palacio. Esa es la historia más, una de las historias más comunes que los niños aprendan en la escuela dominical. Pero hay mucha más información muy interesante. Creo que muy, nos ayudará a saber más de la historia con las caricaturas y todo eso. Pero aún estudiar, bueno, ¿qué dicen los judíos sobre esto? Y ellos dicen que cuando José estaba en la prisión, aún en la prisión Dios estaba preparando a José para ser el gobernador de Egipto, del, del, del país, no nomás el país, pero del gobierno, digamos, más fuerte en todo el mundo en ese tiempo. Entonces, él pasó por todo ese proceso, no voy a repetir todo lo que pasó en la vida de José, pero íbamos a llegar hasta el punto donde estaba en la prisión. Y ya ahí Dios empezó a dar testimonio sobre los dones que tenía, entre ellos ser una persona que podía escuchar un sueño y interpretar el significado de ese sueño. Pero también Dios ya sabía que él iba a tener que saber todos los idiomas para poder comunicarse con toda la gente de todo el mundo. En ese tiempo se dice que los judíos creen que había 70 idiomas en el mundo. Entonces, José no más sabía hebreo y se supone que también sabía hablar el lenguaje de los egipcios, porque pues él estaba ahí ya por varios años. Pero él tenía que todavía aprender 68 más, imagínense, hermanos. Ok, y pronto, entonces dicen que él trató de, que cómo, cómo aprendió José a poder hablar tantos idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas? Y entonces dicen que el ángel de Gabriel vino y le dio clases en la prisión de idiomas. Y trataba José a hacerlo a su manera de, con la fuerza humana, pero hermanos, con la fuerza humana, ni un genio puede aprender 70 idiomas hacia la perfección para poder ayudar a la gente. Y todo el punto no era para que él supiera 70 idiomas para poder decir, yo me sé 70 idiomas y mírame a mí. No, era con un propósito de salvar a todas las naciones, todos los pueblos del mundo. Entonces, Dios, entonces Gabriel vio que él estaba frustrado y que él estaba tratando de aprender todos esos idiomas, todos esos idiomas con su fuerza humana. Y yo digo que José era una persona muy inteligente, pero aún así, quizás un genio, pero aún así, él no pudo. Entonces, ¿qué hizo Gabriel? El ángel Gabriel le dio una, claro, por medio de Dios, le dio una habilidad sobrenatural a José para que él pudiera aprenderse. Nomás, de repente, saber ese conocimiento de poder hablar y entender esos idiomas. Es increíble, hermanos, pero la vida de José es una historia de una vida increíble también, sobrenatural. Entonces, él pudo aprenderse todos esos idiomas y ya cuando era su tiempo para poder ser gobernador, el Espíritu Santo le dio esa habilidad para hablar esos idiomas. Entonces, hermanos, tú también. Sí, el Espíritu de Dios le dio a José esa habilidad sobrenatural para aprender 70 idiomas. Nunca, jamás, hermano, vas a decir que tú no puedes. Quizás en tus fuerzas humanas tú no puedes aprender. Ni hablas bien el español, quizás. Entonces, pero eso no importa. Dios te va a dar aún poder hablar el español mejor, tu idioma principal, pero también que tú hables y también entiendas también el inglés. Ya no digas que tú no puedes, hermano, mi hermana. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cada vez que piensas, oh, yo no puedo, acuérdate de José, que él no sabía 68 idiomas y Dios le dio esa habilidad sobrenatural para poder usarlo para salvar a otras personas. Y todo el punto para ti, para que aprendas cosas nuevas del Espíritu Santo, no es para decir, wow, yo puedo ahora. No es para salvar a otras personas. Quizás tu compañero de trabajo no entiende el español y tú no sabes hablar el inglés y nomás dicen, oh, hi, how are you? Oh, nice to see you. Okay, coffee? Yes, no. Oh, very nice. Bye. Okay, con eso no se puede compartir el evangelio. Se tiene que poder hablar de la cosa de la vida cotidiana y X y otras cosas de la Biblia también para poder compartir la palabra de Dios con ellos en su idioma. Entonces, hermanos, tú vas a aprender, Dios te va a dar esa habilidad sobrenatural para poder ayudar y hablar y escribir en inglés. No para que, claro que te va a beneficiar también en tu vida. Vas a ser más próspero porque te van a venir más oportunidades de trabajo que quizás con sueldo mejor y posición mejor. Pero el punto más importante es que vas a poder usar eso para poder alcanzar a las personas, tus compañeros, tus amigos, tus parientes, según tus hijos que a veces ni hablan muy bien el español y entienden mejor el inglés para poder comunicar con ellos y hablar de la palabra de Dios con ellos. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿ves, hermanos? También, bueno, pues para el siguiente programa voy a hablar del segundo punto, de otra razón para poder, para que, otra razón de pedir, o digo, el por qué pedir al Espíritu Santo que te ayude para poder mejorar en tu vida, ¿no? Y, pero, pero en este momento yo quiero compartir otros clips de nuestro viaje a Oaxaca, 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 con el pastor Lemuel Acosta. Un saludo para él allá en Oaxaca. Está haciendo un trabajo excelente allá con los pastores, con los hermanos, y también a su hijo Lemuel Jr., Misael, Karen, hermana Irma. Les mando un abrazo fuerte. Yo sé que Dios está con ustedes y les va a seguir prosperando en esa obra que están haciendo allá en Oaxaca. Pero quiero compartir unos clips de mi viaje. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Fue de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para mí y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. de evangelización y repartiendo comidas a las personas que están en esos lugares ya que pues lamentablemente mucha gente viene de afuera y se quedan ahí y muchos no tienen pues dinero inclusive pues dentro de las posibilidades hemos aportado económicamente y aún personas que muy amablemente nos han obsequiado ropa usada y también la hemos regalado y así que las únicamente lo que pedimos es oración para que nosotros sigamos en el trabajo, gracias hasta luego. Amén, gracias por su labor que Dios le bendiga Hola guys, I didn't expect anybody to come on because I'm just trying to video this this is a Socalo and Oaxaca Oaxaca Here's my mom really quickly My dad's trying to get shoes so if you come here I would recommend you come to this place cause it's really fun, a lot of things to do ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina